¿Cuánto costaría tu amor? ¿Cuánto costaría tu amor? ¿Cuánto costaría tu amor para mí? Dímelo tú, dímelo tú Tal vez un diamante vale más que mi amor Dímelo tú, dímelo tú Dime qué tesoros yo tengo Dime qué tesoros me faltan No es con el oro Ni con mil zafiros No te olvides Dime qué mi amor tiene un precio Dime qué me sobra cariño Es lo que tengo Lo que a ti te falta No te olvides Dime que tú Nunca usarás Como excusa A mi pobreza amor Dime también Que mi llanto amor Llena tu cofre Con perlas de amor Dime qué tesoros yo tengo Dime qué tesoros me faltan Dime qué tesoros me faltan No es con el oro Ni con mil zafiros No te olvides Dime qué mi amor tiene un precio Dime qué me sobra cariño Es lo que tengo Es lo que tengo Lo que a ti te falta No te olvides Dime qué tú Nunca usarás Como excusa A mi pobreza amor Dime también Que mi llanto amor Llena tu cofre Con perlas de amor Música